Bienvenidos y bienvenidas al canal de youtube de jermyn viajero hoy estrenamos una serie súper especial nos hemos venido a disneyland parís vamos a recorrerlo durante tres días los dos parques y lo vamos a contar todo 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 así que no os perdéis ni uno solo de nuestros vídeos si os gusta esta serie o cualquiera de los otros vídeos suscribíos ya sabéis que eso nos ayuda mucho y nada vamos a descubrir Disneyland Paris vamos hacia adentro nos encontramos en la entrada de Disneyland Paris aquí es desde donde se distribuye todo a mi espalda tenemos el el pase vamos lo que es el control de equipaje que es común para los dos parques tanto para el Disneyland Paris para el parque Disneyland como para el Walt Disney Studios todos tenemos que pasar por ese control de equipaje y luego una vez dentro ya se distribuyen lo que son las entradas a los parques si giramos un poquito vemos aquí la estación del tren del red esta es la estación que nosotros a la que nosotros estamos llegando y es a la que llegan también los trenes desde París y para ir a París también hay que cogerlo aquí vamos un poquito más hacia allá y tenemos la zona de la lanzadera de los autobuses donde te deja el magical shuttle donde te dejan los buses de los de los hoteles y también la zona del parking por allí también se van algunos de los hoteles Disney y el área de autocaravanas también muy importante se va por allí si giramos un poquito más tenemos la zona de Disney Village como veis esta zona está fuera de lo que es los parques Disney entonces se puede venir en tren directamente y entrar y no tiene ningún tipo de entrada ni nada ahí vamos a encontrar restaurantes vamos a encontrar tiendas un cine o sea todo lo que es tema de ocio y tiempo libre y por aquí seguimos girando y aquí vemos los cines que decíamos y de nuevo volvemos al control de equipaje y nada nosotros vamos a estar recorriendo los dos parques Disney y el Disney Village os lo vamos a mostrar todo en esta serie de vídeos vamos a invertir un total de tres días lo hemos distribuido en los dos primeros días vamos a estar en el parque Disney y el tercer día vamos a estar en el World Disney Studio concretamente el parque World Disney Studio está aquí y el Disneyland Paris vamos el parque Disneyland está por aquí en los vídeos vamos a ir contando las atracciones restaurantes trucos para sacar el máximo partido a este viaje y luego además toda la información la tenéis en el blog germenviajero.com vamos a contaros también el tema de entrada que también sabemos que a veces es un poco complicado y nada solo nos queda que empezar a disfrutar ¡vamos allá! y Vamos a visitar ahora la zona de Frontierland, aquí dentro del parque Disneyland y nada, aquí hay una de las montañas rusas que más le gusta a Robert, ¿verdad? Sí. Vamos a subir a ver qué tal. Y esta parte ahora mismo, hay gran parte de la zona que está cerrada, la decoración, ahora lo vais a ver, es como del oeste, y las tiendas, restaurantes y todo. Así que nada, mejor en lugar de contadero, mejor que entremos y empecemos a descubrirlo. La primera atracción que nos encontramos, nada más pasar, la Puerta de Cé Fuertes, es esta, leyenda del salvaje oeste. Y nada, vamos para adentro, aquí hay un cartel que dice que toda la atracción hay que hacerla caminando, es decir, como la que hemos visto en la zona de Robinson. No está adaptada para movilidad reducida. La siguiente atracción que vamos a visitar aquí esinte aquí en Frontierland, es la de Phantom Menor. Es una casa del terror, que como veréis da bastante miedito. Y la otra vez que estuvimos estaba cerrada, así que no sabemos qué es lo que nos espera dentro. Esperamos no tener pesadillas esta noche. Pues realmente nos ha sorprendido la casa del terror. Consiste en entrar en una especie de habitación, no voy a develar mucho para que podáis descubrirla por vosotros mismos, pero vas como subido en unos cochecitos y vas pasando así como por, bueno, por unos sitios. Y no voy a develar nada más para que eso, para que podáis probarlo, porque está muy chula. Miedo. A ver, miedo no da. No, es de susto. Pues yo estaba todo el tiempo esperando un ¡pum! Pero no nos pasa. No ha sido así que es muy chula, muy chula. En la zona de Frontierland, lo guay es que tanto los restaurantes como la hacienda están en pequeñas casitas como esta, como la del oeste. Y nada, vamos a entrar a ver qué tienen en esta zona, la haciendecita. No les falta un detalle. No les falta un detalle. ¡Hemos pedido uno dorito con salsa, una Una cerveza de medio litro, unas patatas fritas de maíz, un burrito vegano y un burrito de pollo, que nos ha costado todo, ¿eh? 40,50. Así que nada, ahora a ver qué tal están. Vamos a probar que hay mucha hambre. Ese es el burrito de pollo y este es el burrito vegano. Lo que queda. Está muy bueno. A ver, es un burrito, pero esto es muy bueno. Y los doritos también y las patatas. Actualmente se encuentra cerrado tanto la parte de Frontierland del barco como la del playground porque están de reforma. Así que esperamos que la abran pronto. Pues vamos a subir a la siguiente atracción aquí en Frontierland. Y es la montaña rusa de Viztland del Monte. Consiste en una montaña rusa que va por unas minas y la verdad es que es una de las atracciones más fuertes del parque de Viztland. Así que nada, adrenalina a tope y vamos. ¡Guapísima! 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 Es chula. Vas como en un tren de una mina y vas pasando como por la mina y muy guay. No hace ningún look. O sea, es todo en plano, podemos decir. Y nada, muy recomendable. Y además, es larguita. O sea, que guay. Pues nada, hasta aquí Frontierland. Nos ha gustado, a pesar de que nos ha sabido a poco porque solo hay dos atracciones abiertas y el fuerte de la entrada. Pero las dos que hay son muy chulas. La Casa del Terror nos ha encantado y la Viztland del Monte, chulísima, adrenalina a tope. Así que nada, pues hasta aquí Frontierland.